El dinero no puede comprar lo real ni la amistad Pero con la Mastercard queréis felicidad Luego nadie os toma en serio Podéis llorar, HJ es el misterio Y nada tiene que ocultar, todo está en la mente Ser un ser diferente, comprarte cadenas de oro y elevarte Si no eres method fan, ¿pa' qué llevas ese guante? Puedes tumbarte en la cama del farsante Me levantaré antes con mi rap masturbante No tengo pistolas y los cojones de gánster La vida es la ruleta y giráis como un háster Descontentante explicar mi cabeza pensante A discurrir sin capital y sin montante Se enamoran de mí, no de mi volante Platificante ver que muchos aman lo que creaste Hago rap sin fero con un toque de pedante Rapero, fashion, beat-in, rapeo sin lifting Tu rap va por leasing, mis frases son el bling bling Que te causa tanta crisis con tu estúpida cuenditis Si tienes tantas mujeres tendrás también cistitis Si eres beef, sí, con el big fish vas de beef Voy en vicio panoramis con mi cari y humor exclusivo No hacéis nada por la vida pero ha sido así El artista y el gobierno solo saben mentir Nadie cuida lo de dentro porque no se ve Merecer es ganar lo que puedes perder Esta vida me ha enseñado que solo hay que ser fiel Que todos son iguales a la hora de perecer Parecer un mojigato, maflosa turde yo remato Dentro a plato me trajeo en mis renglones Me paran respiraciones Mi rap pasa de fiesta, coches y pibones Es para todos mis cabrones Soy en los lamentos de la población Sus vidas comparas con tu condición Hablas de las armas, la droga y las faldas Como si todo fuera un videojuego Y no, vas de superventas y cantas Lo que te escriben no de tu inspiración Así jamás serás auténtico Seguirás siendo un rapero cop El amor no se paga, quien se quiere no se pega Hay que enseñar a los menores a mueblarse la azotea La vida pa' ti es M, pa' mi la pelea Que se tiene con la mente que la mierda no se vea Detesto el pop y los vendidos No hago reggaetón, rapeo antidepresivos Quiero ser famoso pa' estar con la vea No, quiero que ardan las cabezas Como si fuera una tea La MTV golpea, la radio no apoya El niño va de putas porque no baila y no folla Pasa por la vida con más pena que gloria Si la casa es una orgía, por eso el H no estudia Me quiero dedicar a escuchar y a pensar Para luego escribir bien, ser imán pa' los demás Por ahora lo que veo es demasiada acción Una canción de rap es Terminator 2 La música puede ayudar, muchos odian sin amar El poder de la palabra es descomunal Puede hacerte hagas en el alma y sangrar Puede lacrimar, apuñalar y no parar de llorar No callo ni al revés, puedes mandarme al otro barrio Seguiré en MP3, ya sueno legendario Despiértate de ese sueño de ser Eminem Si te mereces mil, no pidas más de cien ¡También! ¡También!